¡Cállate! 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 Esa casa de Morelos hace algo en el sueño, fui suplicero ¡Cállate! ¡Cállate! Y menos no pude aguantarme, tuviste jugarme con mi compasión ¡Cállate! Me gusta tener amigos que se han vencido y que me hacía pie ¡Cállate! ¡Cállate! Y cuando estoy con mi diente, que cuentes los males, para esta��le ¡Cállate! 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 Ese reto es navegante Tengo muchas ganas De volverlo a ver Baila